Hay historiadores que dicen, bueno, en realidad la revolución, cantidad de los que fueron miembros de la primera junta, eran agentes ingleses, habían sido educados por algunos en Inglaterra, otros eran españoles pero tenían contacto en Inglaterra, otros eran parte de la logia Lautaro, que fue una logia que se fundó en Inglaterra, y que en realidad la revolución se hizo porque los intereses ingleses en ese momento querían prevalecer por sobre los intereses de la colonia española. ¿Cuál es tu visión sobre esto de tus investigaciones? Bueno, desde ya que la visión de esos historiadores es una visión que simplifica mucho el problema de la diplomacia, Inglaterra te juega un rol muy importante en el curso de lo que es la revolución, pero en otro sentido, es decir, Inglaterra tiene un rol que es una política equidistante, de hecho es tal vez un obstáculo a que, digamos, su alianza con España, que en este momento estaba aliada contra Francia, es un problema para la revolución a la hora de salir a buscar aliados, apoyo que se traduzca, obviamente, en protección o en ayuda militar efectiva. Vos tenés que pensar, la revolución es un núcleo en el sur, prácticamente aislado, sin apoyo político, durante gran parte de la década revolucionaria. Es decir, los norteamericanos un poco se acercan, pero después estalla una guerra en 1812, en la cual se mete, digamos, Norteamérica con Gran Bretaña, eso obviamente rompe los nexos que tienen con diplomáticos o, digamos, agentes norteamericanos. Hay un problema por otro lado, Portugal tiene una política que busca en alguna manera la anexión, hay algunos matices en eso, pero, en última instancia, busca la anexión. Del otro lado del Río de la Plata viene, digamos, Elío, digamos, en Montevideo, resiste, es un bastión realista, por lo menos hasta 1814. Está rodeada, está rodeada, ¿sí? Claro, Artigas no tiene peso en el... Sí, algún peso tiene, pero bueno, el problema real es que está rodeada por, digamos, contrarrevolucionarios, por otras naciones, por burguesías que se interesan en expandirse, bueno, es un problema, ¿sí? Y en ese contexto uno tiene que comprender el juego diplomático, en ese mismo contexto. Y ahí uno lo que puede observar, bueno, Gran Bretaña, ¿qué es lo que busca? Gran Bretaña, efectivamente, busca que prevalezca ese interés comercial de desarrollar conexiones mercantiles con el poder revolucionario. Pero no lo hace de forma abierta, no lo hace, digamos, diciendo, bueno, muchachos, te caen en la independencia, precisamente, ¿por qué? Porque tiene una alianza con España. Entonces tiene que cuidar la manera en lograr una conexión mercantil sin romper esa alianza con España contra la Francia de Napoleón. En ese contexto uno lo que ve, precisamente, si uno, digamos, los que, aquellos historiadores que pretenden ver en este proceso una sumisión completa a Gran Bretaña, uno puede leer la política diplomática y te puedo asegurar que es todo lo contrario. Lo que precisamente hacen los revolucionarios es negociar con todo el mundo. Y negociar con todo el mundo, digamos, sosteniendo mentiras en líneas generales, precisamente, ¿por qué? Porque en una instancia, en primera instancia, la revolución se haría en nombre de Fernando VII, para que Gran Bretaña logre apoyarlo sin romper con España. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, sí. Yo defiendo los intereses del rey. Pero desconozco al Consejo de Regencia. En última instancia, eso nos podría llevar a alguna mediación, pero vamos a ver hasta dónde. La realidad le irá diciendo al gobierno revolucionario cuánto imponer en esa posible futura mediación. ¿Por qué? Porque si la guerra, la situación internacional, aísla el gobierno, bueno, tendríamos un menor margen de maniobra. Ahora, si, por ejemplo, viene un agente norteamericano como Poinsett, y se acerca al poder revolucionario. El poder revolucionario le dice, mira, nosotros vamos a hacer la independencia. Bueno, tenemos a alguien, digamos, en quien apoyarnos, y a la hora de negociar con Gran Bretaña le decimos, mira que tenemos a Estados Unidos. Lo mismo con Francia. O sea, si uno ve muchos diplomáticos, por ejemplo, Poirredón, por ejemplo, Poirredón, hay quienes incluso también, bueno, Poirredón también formó parte, o sea, lió por lo menos con la logia Lautaro, con sus integrantes. Poirredón negociaba con franceses, con ingleses, con portu... El tipo no tenía ningún problema. Era peronista. Pero ¿por qué no? Era revolucionario. Pero ¿por qué eso, en este momento, digamos, es progresivo? Bueno, precisamente eso es progresivo, porque el gobierno lo que busca es consolidar su posición. Un gobierno burgués que busca consolidar la posición en un espacio en donde está aislado, donde no tiene apoyo militar efectivo. Entonces, en ese contexto, lo que tiene que hacer es tratar de conseguir los acuerdos más ventajosos para consolidar la revolución. Y sobre todo, cuando en 1814 vuelve Fernando VII, porque ahí vuelve Fernando VII y tiene derecho al trono. Bueno, ¿y qué hay que hacer ahí? Claro, y aparte también es derrotada Francia. Por supuesto. Después con Waterloo, digamos, es derrotado Napoleón. Aparte eso también le quita una variable de negociación al gobierno revolucionario. Porque el gobierno revolucionario también podía apurar a Gran Bretaña. ¿En qué manera? Mirá, si no me apoyás, yo me voy con Francia. Obviamente, así no se lo decían. Lo tiene que leer y es todo sugerente el tono de las negociaciones, las gestiones diplomáticas. Pero porque uno no le tiene que creer a las gestiones diplomáticas. Las gestiones diplomáticas son el arte de la mentira. Son las gestiones diplomáticas, claro. Entonces, uno tiene que entenderlo en ese contexto. Y bueno, las negociaciones se dieron en este tipo de marco. Y uno, digamos, la conclusión a la que llega, bueno, y fue relativamente exitosa. Obviamente, podría haberse quedado el gobierno revolucionario con la banda oriental. Bueno, hay que discutir situación concreta en el momento concreto según la relación de fuerzas establecida. Pero lo que uno no puede ver jamás, digamos, al analizar todo este proceso, es una sumisión a Inglaterra y la falta de una vocación política de construir un Estado independiente. Y Juan, ¿cómo se avanza? Bueno, ya pasamos el 1810. Bueno, vos contaste con lujo de detalles cómo se hace el 1810. ¿Y cómo se avanza de esto que sería liberarnos a la independencia? O sea, ¿qué pasos son los que da la Junta y cuáles son las internas en la Junta para que después se llegue, bueno, al 9 de julio, ¿no? Sí. Ahí, bueno, obviamente el 9 de julio... ¿Cómo fecha? No, no, pero está bien, porque el problema, digamos, con respecto al 9 de julio, está también atado a este problema diplomático, ¿sí? Cuando regresa al trono Fernando VII, bueno, el problema era qué táctica diplomática sostener una vez que ya está la táctica de la máscara de Fernando, pierde sentido, ¿sí? Bueno, hay bastantes tipos de, digamos, de negociaciones. Ahí, efectivamente, el gobierno manda una comitiva a tratar de negociar con todo el mundo para tener una protección contra lo que podía ser, digamos, una expedición de Fernando VII al Río de la Plata. ¿Zarratea estaba ahí en las negociaciones? Sí, Zarratea, estuvo Rivadavia, hubo Belgrano. Claro, Rivadavia también, claro. Estuvo Belgrano, que después es cuando vuelve al Congreso, y bueno, tiene una... la famosa propuesta de la monarquía incaica ligada a la monarquía portuguesa. Claro. ¿Sí? Hay toda una discusión ahí, pero eso, efectivamente, uno lo tiene que entender en ese problema, ¿sí? Uno lo que ve, específicamente, y ahí quiero hacer una salvedad con un sentido común que hay sobre la Revolución, están los que piensan que la Revolución tiene su costado conservador o termidoriano, en la tradición de la Revolución Francesa el termidor sería como, digamos, el congelamiento de la Revolución, o están los que son los más radicales, Moreno, Artigas, está mucho, digamos, esa visión uno la puede ver en muchos autores. En el caso, digamos, en este problema de lo que es la independencia, uno puede ver en muchas ocasiones a gobiernos que uno presumiría o que, presuntamente, son conservadores, el propio Saavedra, el propio, bueno, los directorios, los triunviratos. Estos gobiernos son independentistas. Y lo que muchas veces se presenta en su forma de negociar, de llevar a cabo una política, tiene que ver, como dije antes, con un contexto en el cual están desarrollándose, ¿sí? En aislamiento, todo lo que ya, más o menos, se expresa. Entonces, no hay una división en torno a este problema. Los Saavedristas buscan la autonomía o mantenerse bajo el gobierno de España negociando cuotas de autonomía. Los morenistas buscan la independencia. No sé si... Esa es una visión muy común. Sí, sí. Hay oficiales del Saavedrismo, que los tipos, en sus cartas privadas, en sus cartas privadas, digamos, expresan la máscara de Fernando, y la defienden, ¿sí? En sus cartas privadas. Por eso no hay que creerle tanto a las declaraciones públicas. Vamos a las cartas privadas. Eso se puede ver ahí. Sí. El gobierno de Saavedra, en la primera junta, una vez que Moreno ya está muerto, fallece en el mar, bueno, toda la historia que ya, más o menos, conocemos. El gobierno de Saavedra, a la hora de negociar con Lord Stranford, diplomático británico, en la corona portuguesa, en la corte portuguesa, perdón, de Rio de Janeiro, ¿qué hace el gobierno de Saavedra? Bueno, cuando puede, le dice, esto es alrededor de abril, más o menos, abril de 1811, le dice, mirá, nosotros no queremos una mediación en donde estemos en igualdad y condiciones con España, porque la verdad es que España no tiene derechos sobre el río de la Plata. Y uno lee la fuente y dice eso. Y en el mismo momento, como te dije antes, venía un diplomático norteamericano y le decían también, mirá, nosotros cuando podamos hacemos una independencia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ese tiempo pasa, hay un par de batallas, las cosas se ponen un poco más espesas para la revolución, y en ese contexto, ahí el gobierno negocia. Pero siempre sosteniendo la búsqueda de una política que hace a un Estado independiente. Entonces, no está tanto en ese problema el morenismo y el saavederismo. Obviamente, después, en otras condiciones, ya se pudo sancionar o declarar la independencia. Esa declaración de independencia se da en otro, como digo, en otra circunstancia. Incluso no es toda la nación la que, digamos, declara o le pone la firma a la independencia. Todo lo que es el sistema de los pueblos libres, bajo Artigas, incluso dice tener su independencia anterior, es decir, habían aparentemente declarado una independencia antes que las Provincias Unidas. Y, bueno, todo ese espacio que más o menos logra consolidarse como ese espacio independiente, digamos, efectivamente, se da esa política hacia el mundo de decir, bueno, acá estamos por construir una nación. Y todos los conflictos que son entre morenistas y saavederistas no tienen que ver más que nada con cómo construir la dirigencia revolucionaria. Es decir, en quiénes nos vamos a apoyar, cómo lo vamos a hacer. Moreno era centralista. Moreno no quería, digamos, colocar en el gobierno central todos los representantes provinciales. El tipo no tenía una política netamente centralista. Saavedra trataba de tejer cierta relación. Luego también Moreno tenía una política de disciplinar a los ejércitos, de construir un ejército de guerra fuerte, disciplinado. Y eso obviamente podía atentar contra la forma de concebir las milicias. Las milicias que venían desde 1806. Bueno, Saavedra tenía una política de defender, obviamente, la base de su poder. Era el cuerpo de Patricio. Bueno, ahí estaba la base de su poder. Entonces, tiene que ver más con eso, con cómo construir la dirigencia de la revolución. No tanto si uno es más avanzado que el otro. Porque en última instancia los dos tienen un programa burgués. Y los dos apuntan a lo mismo. Obviamente podrían haber diferencias, concepciones, según cada circunstancia. Eso puede ser. Pero los dos tienen un programa burgués que en última instancia va al capitalí. Juan, se nos acabó el tiempo. Pero antes de irte quería, si tuvieras que decir algo hoy, algo que se te ocurra que no lo dijiste, sobre el 25 de mayo de 1810 como historiador. Pero, ¿qué dirías hoy vinculando ese momento a la actualidad? En primera instancia, el 25 de mayo es una herramienta pedagógica. Y la historia es una herramienta pedagógica para comprender lo que es el 25 de mayo. Como dije antes, es una clase social que, digamos, rompe con la legalidad, toma el poder y a partir de ahí realiza transformaciones. Eso nos deja una enseñanza. Toda transformación, uno, proviene de una clase que no está o que no dirige el poder del Estado. Y dos, es por vías revolucionarias, rompiendo ese marco legal y a partir de ahí generando ese tipo de transformaciones. Entonces, el 25 de mayo es un ejemplo para eso. Nos provee una herramienta para comprender cómo una clase social hizo eso en el pasado y cómo eso es posible y lo podemos hacer en el presente.